un poquito para arriba gente estamos lo que es la parte 8 de esta serie de zombi cachet y bueno gente hoy vamos a hacer cosita diferente ok primero vamos a recoger esto y vamos a mejorar esto son 7000 de oro tenemos 54.000 osea tenemos mucho oro la verdad que nada voy a poner a hacer esto también y como pueden ver tenemos 628 gemas que fue acumulándose por el tiempo osea porque no dan recompensa diaria cada semana entonces no dan gemas y hoy voy a comprar por fin mi primer sombrero osea porque aquí los sombreros son diferentes la verdad que la versión de zombi cachet creo que el zombi cachet da oro y cosas así aquí bueno te da vida y te da bueno te dan algunas habilidades en el juego dentro de la partida lo van a ver ahora y bueno como no tengo tantas gemas creo que voy a comprar este que me gustó quería comprarme este pero bueno no sé la verdad no sé si los dos son iguales si te dan o sea lo mismo la verdad pero me gusta más el chef así que bueno me lo voy a comprar son 500 gemas y ahora sí o sea ahora sí va a ver un poquito de diferencia y va a notar la que sí creo que voy a tener un poquito más de vida y como pueden ver arriba tengo seis barritas de vida y bueno eso es muy bueno porque no me van a concentrarnos ahora un chef asesino de zombi no vamos a la playa también vamos a poner nuestra carnada y vamos a atrapar a esto bueno 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 espectacular perfecto es así si me gusta jugar espero que esta sea la mejor compra que haya hecho en este juego lo que yo creo que no te atrevo tirate pero lo deje capaz vamos a hacer esta última no vamos a son violadas aquí es hombre piña que no se me cae que no se me cae todo esto es un árbol roto aquí maldita sea loco y a los dos para quién es el zombi dj antes de irnos a son violadas vamos a ver si se puede hacer algo bueno que no tenemos suficiente todavía me falta unos cuantos productos y voy a poner a hacer esto y ya que no vamos a aprovechar el tiempo ahora sí creo yo creo que voy a poder pasar este mundo por fin porque quiero ir a la playa pero para poder llegar a la playa necesito pasar las cinco boliadas que no son tan fácil de pasar la verdad pero ahora es que tengo este sombrerito que tengo más vida que va a resultar un poquito más fácil para pasar el primero ya después de la playa ya sigue mucho más complicado y aquí no te están saltando y cuidado cuidado es buenísimo lo atrapamos todo ya vamos con la segunda oleada para poder pasar el otro a otro nivel si no me equivoco creo que voy a necesitar mejorar esta arma que tengo pero antes lo tenía y tenía esa arma mejorada o sea para atrapar más hombres y mucho cuidado es ok no me quiero confiar no me quiero confiar sabía yo ok Juan pero me lo lleve a todo listo le di a la cabeza no 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 esto es muy importante esto es muy importante dejamos acapar ni a este gol tampoco bueno este creo que se me va a ir ah pues ni ese tampoco perfectísimo lo atrapamos todo la oleada 3 la he jugado tanto ya este es un modo que ya, ya me lo se la verdad bueno yo creo que desde aquí yo ya y sali con con esos zombies mutantes por decirlo si yo creo que es un mutante yo no se me quedo aquí esperando bueno 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 tu y tu y y h a cuatro agarre el mismo tiempo ok no yo creo que llevo a la playa eh si sigo así llegó a la playa fácilmente por aquí lo atrapamos también creo que después de la quinta para allá el nivel de la playa con el gorro de chef venid, venga y nos vamos a dejar bueno, bueno casi me la pegue no, no, no me truqueó el perro perfecto y nos dejamos acá para mí y viene el otro bueno, la veis, si es un imutante venid, venid, que no me pegue ni un solo de esas cosas nada, vamos para la quinta oleada vamos al otro bioma que es el que me interesa un poco creo que sigue bueno, bueno, ya me pegamos me va a quitar mi segunda vida pero no, eso me va a tener que capaz que sea uno, la verdad se me campan como 4 o 5 pero no importa bueno, bueno, bueno ven, ven, ven que parece que aquí es lento con su manita de dinosaurio se ve lo que deja atrás y si me pego pues me hace daño y me quita vida ven bueno, la gente al parecer me sacó no entendí por qué la verdad me sacó pero bueno está bien o sea, yo pensaba que me iba a mandar a otro bioma el bioma de la playa pero el parecer me sacó directamente no, no me entiendo así que nada la gente espero que se te haya gustado si haces de aquí suscríbete deja tu like y comenta aquí abajo así que ya saben que hablamos chau chau